Buenos días y buenas al último vlog de anestesia, es nuestra última semana apetando por aquí, así que voy a grabar un poquito esta semana y el fin. Estoy apetada porque llegamos a poder bajar a casa como a la una y algo de la mañana, donde te estoy dormido como tres horas y media cuatro, así que no sé cómo voy a sacar el día de hoy, pero vamos con todo. Nos levantamos a las cinco. Hoy ha sido literalmente mi mejor día en anestesia hasta ahora. O sea, es martes, me quedan solo ya tres días, pero hoy me han dejado hacer muchísimas cosas, me han dejado intubar dos veces y estoy súper contenta con lo que me han dejado. Y también he aprendido a usar, creo que se llama estiloscopio, que es como una forma más difícil de intubar al paciente, pero el anestesiólogo con el que hemos estado hoy le gusta hacerlo con ese instrumento. Y me ha guiado como con su mano y bueno, ha sido maravilloso, o sea, qué pasada, como que no se van a hacer cosas, cada vez me gusta más la medicina y por fin siento que puedo hacer algo, o sea, no sé, me siento un poco útil en el hospital y siento que no sé qué futuro más bonito voy a tener y anestesia me está encantando. Y no sabía que me iba a gustar tanto, o sea, la anestesia, pero de verdad me estoy flipando. No sé qué voy a elegir porque cada vez que se hago unas prácticas, me gusta, ¿sabes? Pues está genial porque tengo muchas opciones, pero creo que en el post-mira lo voy a pasar fatal. Y eso estoy muy contenta. Ibas a ir a correr y se ha puesto a jarré, así que vamos a ver quién va. No sé si no, no sé si no, no sé si no. Hoy es miércoles, lo que significa que vamos a ir un rato al mercadito. ¿Me apetece? Por una parte sí, obviamente, porque me apetece estar con la gente y tal, que siento que nos pasamos el día en los hospitales. Pero por otra, me da una pereza porque mañana nos levantamos a las 5, tremenda, pero bueno. Me ha echado buena siesta para poder ir, así que ya vamos. No sé si me convence mucho el outfit, siento que es como cero de mi rollo. Pero bueno, yo creo que ha quedado en mano. Sí, así visto, yo creo que bien. Voy a poner el parazolete y ya está ahí. ¿Sí? Sí. Música Yo tengo un problema cuando voy a hacer la compra Y es que no sé gestionármela En plan el sábado que viene nos vamos ya de viaje Entonces nos queda como una semana aquí Y realmente desayuno y como en el hospital Pues yo no sé lo que he hecho Y tengo comida, ¿sabes? Me podría pasar perfectamente Pero me he comprado todo esto No entiendo Y ahora vamos a preparar una tortilla de patata Que espero que nos salga bien Porque ya mañana es nuestro último día de anestesia Y nos hemos llevado súper 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 bien con los residentes Y entonces queremos hacerles como un detalle Y después por la tarde pues tenemos Como hemos quedado con ellos Tenemos cena y tal Así que vamos a preparar Guiomar Nuestra querida Guiomar nos va a ayudar a hacer la tortilla Es que da un calor Estoy asada No, yo creo que nos va a dar la tortilla No, yo creo que le voy a chanar No, yo creo que lo voy a chanar No, pero no No, ¿qué te pasa? No, no, no Puedes No, no Tengo un 10 de招ado Ah, igual la viene patata Luego a ver En esa la guancha así Voy a mirar por si acaso En el capítulo de hoy Y Omar va a probar Una guarrada ¿Qué es? Ponte esto Que me mancha la gocina ¿Qué es? Explicación A ver Hay una señora súper famosa en TikTok mexicana ¿Qué hace? Que come así ¿Cómo hace? Que come Estos pepinillos Bueno, estos no Estos son los de marca blanca Con tajín Que es una especia muy típica de México Estas dos han obsesionado ¿Y esto qué es? Ah, chamoy Ay, qué raro, ¿no? Color como verde radioactivo Ah, bueno, me sabe al pepinillo de la hamburguesa y al McDonald's No me da demasiada confianza No me huele a eso ¿No? A ver con la salsa si mejora Con el tajín seguro que sí Porque te encanta El tajín está súper rico Uy, bueno, me he pasado ¿El chamoy lo has probado? No Ah, es este de Alba, ¿no? Sí Está rico, Alba Mira cómo hace la señora Me gusta más el tajín A mí eso no me da No me da como envidia, ¿sabes? Opinión No Nada, nada, chicos No lo probéis Aceite para usar, ¿eh? Para cocinar A ver, tiene muy buena tinta Sí, sí, tiene muy buena Tiene aceite porque se iba a pegar Pero es que se iba a pegar Me da miedo Pero le doy la vuelta Vamos con la cuchara Quita el aceite ¿Cómo? Salvada Ya Hemos hecho una salvada Es que no he grabado la parte desestrosa Si, es que no he grabado la parte desestrosa Si, es que no he grabado la parte desestrosa La cámara es grabada aquí Mirad donde se ha pegado Es que nuestras artes son malísimas La única es esta vuestra, ¿no? Que es buena Sí Pero estas son horrorosas Se pega todo Esta también es nuestra, creo Pero es de la mierda Sí Pero sí, yo Mar la he salvado Ya está Ya está Orgullosas La sombra Bueno, me la quiero comer ¿Qué va? ¿Qué va? Anestes, ya no tenéis tortilla Nos la comemos Bueno, despedimos a lo que ha sido La ratonera De este mes Donde hemos aprovechado aquí A echarnos unos sueñitos Por la manera Alguna minisiesta ha caído Este mes se va a repetir Te queremos ratoner Chao De siempre Hello, es viernes la tarde y noche Y vamos a salir a cenar Y a seguir por mucho rato Pero no sé Se voy a hacer deporte Y de repente Mira por la ventana Y está cargando O sea No sé qué haré en mi sentido Escena de cuando no sabes qué hacerte Escena de Erasmus Vaya Literal mi obsesión aquí es Cometer gran hora O sea Estoy probando Todo esto Es para YouTube Es un blog Igual mejor aquí Que hay más luz Hello Hola Nos vamos de fiesta Al Abre Estamos con ciencias Para el Abre Así que no El sábado a las 4 menos 20 de la tarde Nos vamos de fiesta No vamos a comentar No vamos por el Abre En fin No vamos a comentar A Twitch check Muy listas Y ya me posaron Y ya Castellas Ay que macos Yo también Esto es en el rumen Y aquí también es carísimo Bueno, un kilo te cuesta 180 Así como La semana es Sí Pero 180 No, casi te paredes en banco Hola gordis Pues esta ha sido mi semana aquí Ha sido nuestra jefa en anestesia En anestesiología A ver si es por el sofáter Es que no he traído el críodo Porque no me traba en la marita Obviamente Bueno, se voy a sujetar así Porque de verdad ya no tengo opciones Ha sido una semana bastante tranquila Y creo que en realidad ha sido Porque lleva lloviendo desde el viernes O sea, que es domingo Y estamos aquí en casa Pero en realidad me hacía falta Como unos días así más tranquilos Así que estoy contenta Además ayer salimos Fue como tarde larga Así que nada Esta mañana me he despertado tranquila He seguido viendo una serie y tal Me he bajado al gimnasio Y ya me he echado de comida Y ahora estoy un poco Dedicándome la tarde a mí Siento que desde que he llegado aquí No he tenido como un momento Para mí de sentarme Ordenar como mi vida Y ya sabéis que yo soy una persona Que reconecta Teniendo ciertos momentos Para ella misma Por eso hago tanto deporte Y bueno, no sé si tanto deporte Pero tan a menudo, ¿sabes? Por eso conecto también conmigo Editando y grabando contenido Es como una excusa Para pasar un rato conmigo Y sentía que necesitaba un poco Como asentarme Así que no sé Igual empiezo a organizar la semana Edito TikToks Me estáis preguntando mucho Por el tema Mir Y sinceramente no sé No sé, no sé, no sé No sé cómo lo voy a llevar Se supone que mañana Empezamos la preparación Y obviamente aquí Es que no voy a hacer Ni un cuarto de lo que me piden Porque es que no No tengo tiempo Entonces, no sé, chicas Ya os iré actualizando Sobre este tema Cuando pueda Pero en realidad creo que Estando allí tampoco O sea, obviamente haría más que aquí Pero tampoco Haría todo lo que me piden Porque en mi universidad No tengo que hacer cosas O sea, el TfG no lo he empezado Ya tengo tutor y tema y todo Pero no lo he empezado Y necesito como avanzar en eso también Así que no sé No sé, chicas Esta semana ya, mañana Empezamos rotando en ginecología Entramos más tarde En vez de las 6 Entramos a las 7 Así que una hora más de sueño Lo voy a agradecer muchísimo Lo voy a valorar de verdad A partir de ahora Cada vez que entrar a las 8 Va a ser una maravillosa Voy a estar eternamente agradecida A entrar a las 8 O sea, y no sé También quiero dedicar un poco la tarde Pues a limpiar Bueno, el cuarto en orden Que es una parte muy importante De la vida de una independizada Por 5 meses Y con esto de un bizcocho Nos vemos en el próximo vlog Espero que os haya gustado muchísimo este Se viene una semana intensa Porque la semana de hoy Ya nos vamos de viaje Entonces Creo que es una semana De hacer muchas cosas No sé si la grabaré O si ya dejaré un gine Para después del viaje Pero bueno Muy agradecida Por todo lo que estoy viviendo Y también porque me estáis Acompañando en esta experiencia Estoy grabando mucho más De lo que pensaba que iba a hacer A ver si también Grabo más cosas para Instagram y para TikTok Que al final son dos plataformas En las que es más fácil De enseñar como tu día a día Así que nada Si queréis acompañarme También por ahí Estáis obviamente Más invitados Y si os hago un besazo Os llevo siempre aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!